Paramo, una palabra tan normal en Colombia como agua y oxígeno puro. La cotidianidad, la cercanía o la abundancia ha ocasionado subvalorar este fundamental y único ecosistema. En el mundo, casi el 49% de los páramos están en Colombia. Estos son responsables de la producción de vitales elementos para el desarrollo de la vida en el mundo. Este es un ecosistema tan importante como el Amazonas, solo que el páramo es mucho más frágil, pequeño y gran parte se encuentra en el departamento del Cauca. Yo diría que el páramo es vida, el páramo es algo fundamental dentro del ser humano. El páramo es, yo diría, el todo, por el todo. La expansión de la frontera agropecuaria ha permeado el páramo, siendo más importante la tierra que las funciones vitales que tiene este ecosistema generador de vida. No piensan que están haciendo un daño a la naturaleza, ni a ellos mismos. O sea, que ellos por talar, ellos creen que están haciendo mucho. Entonces, yo creo que a esas personas sería bueno darles a conocer cuál es la necesidad que tenemos en nuestro planeta de cuidar nuestros recursos naturales. Conscientes de esta problemática, la Corporación Autónoma Regional del Cauca adelanta acciones teórico-prácticas con el objetivo de conocer, valorar y conservar los páramos y disminuir así la presión sobre este. La CRC fue algo que trajo el implemento, a través de las capacitaciones, todo eso nos ha ayudado bastante en esto, lo que tiene que ver con la aislación de humedales, con la aislación de microcuencas, con lo que tiene que ver con acercas vivas, con relación árbol, suelo y animal, que eso es muy fundamental dentro de todo lo que tiene que ver dentro de lo interno que tenemos dentro de cada una de nuestras fincas. El aprovechamiento y conocimiento de nuestro entorno ambiental es fundamental para planificar las fincas y así mitigar el impacto en el páramo. Anteriormente era libre, pero gracias a Dios a las capacitaciones, a los apoyos de la CRC, hemos tenido conciencia que teníamos que tener un manejo especial para que nuestra finca fuera algo productivo, o sea que le sacáramos provecho. En mi rancho, pues algo que para mí yo vivo feliz, algo que dentro del campo nosotros podemos tener dentro de la familia, tenemos lo que tiene que ver dentro de las gallinas, que nos permite no estar comprando huevos con hormonas, sino que es 100% naturales, es delicioso comerse un huevito aquí en nuestra propia finca, tenemos lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver dentro del campo. Es algo que nos permite en nosotros vivir, yo diría feliz, yo vivo feliz dentro de mi parcela, dentro de mi finca. Tenemos, miramos que creamos los terneros con sus vaquitas, eso nos va a permitir a nosotros dentro de la leche, pues obviamente lo que es dentro de la canaza familiar. Vamos criando un ternero que nos va a ayudar para la salud, la educación de nuestras niñas y para el vestir de nosotros. Es algo que queda relacionado, no solamente sacamos leche, sino que también criamos los terneros. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Mientras que vamos cultivando todo lo que es pasto y llegue un forraje alto, los árboles también vayan creciendo y el animalito, lo que es la vaca, los terneros no entren a repelarlos. Estas parcelas que se piloto, que se viene implementando en el área de influencia de la serranía de Peñas Blancas, en el corregimiento de Piedra y León y Cajas Nuevas, su objetivo principal es disminuir la alta presión que se ejerce sobre el bosque nativo. Tenemos presencia de cultivos de fresa, de papa y principalmente ganadería extensiva a doble propósito. Eso optó por aislarlo, más que por que los animales vivieran sanos. Las enfermedades que estaban en unos días los animales, las vacas, de todas las coxillas que producían ellos, todos los parágitos que recogían de esa agua, estancadas, que pisoteaban ahí, tomaban agua. Y más que aislarlo, la gente de la parte hacia abajo, la que está ahorita beneficiándose de esa agua. No me la benefició yo, pero se benefician ellos y es algo que es grato para mí. Nosotros no somos monocultivistas, queremos lo que nos produce la leche, lo que nos produce los terneros, lo que nos produce la fresa. Lo que tiene que ver dentro de los manejos, plaguicidas, lo que tiene que ver con fertilizantes, abonos, es algo muy fundamental porque no mirábamos que dentro del recorrido no miraban ustedes chospas botadas. Y nuestros cultivos, el cultivo principal es la fresa, pero ellos necesitan de... La fresa necesita muchísima agua. Entonces lo que hizo la CRC era tratar de darnos material para aislar y fortalecer los nacimientos de agua, o sea que ya no queden libres. Dentro de los dos hectáreas que tengo yo allá aislada son algo fundamental. Si uno quiere deshacerse, se mete allá y con el cantar de los pájaros ve diferentes especies de aves y que eso lo ayuda a uno como a despejar la mente dentro de su vida cotidiana y es algo muy enriquecedor para nosotros. Ya hay pajaritos que nunca le hemos visto acá, vuelven acá y que desconoce uno el nombre de ellos, pero al igual es un impacto dentro de la finca que desde aquí mismo se va uno a beneficiar. En esta zona estamos realizando un trabajo de fototrampeo y seguimiento de oso andino, principalmente ya tenemos presencia de oso andino, de danta, de puma. Dentro de esos recorridos hemos logrado involucrar indispensable a la comunidad para que participe como monitores de este convenio. Ese proyecto para mí ha sido favorable, porque si nosotros le ponemos el empeño, que sí se pueden hacer las cosas, se hacen. Y si usted pone el empeño y el amor, las cosas salen bien. Mi mensaje es, paren, aterricen, miren el daño y el impacto social que están haciendo. Nosotros tenemos que agradecerle a la CRC por el proyecto, o sea, nos vino, nos explicó, gracias a Dios salimos favorecidos. La CRC trató de darnos a entender que nosotros tenemos una riqueza en nuestra vereda. Entonces que eso es lo que nosotros debemos cuidar para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. El proyecto Formulación e Implementación de Planes de Manejo de Ecosistemas de Páramo logró la implantación de siete unidades demostrativas productivas agropecuarias en zonas aledañas al ecosistema de Páramo perteneciente al Parque Nacional Puracé. De esta forma, la CRC contribuye en la concienciación de la comunidad y la planificación de las fincas de los actores vecinos a la zona de influencia de este único e importante ecosistema en nuestro departamento. Corporación Autónoma Regional de Cauca El ambiente, un compromiso de todos. El ambiente, un compromiso de todos. Gracias.